Bien, Córdoba se prepara para la edición 37 del Rally Mundial de la República Argentina. Mañana este espacio que estamos observando con dron, el panal, ubicado allí en proximidades de la estación terminal de Ounibus, la sede central del gobierno cordobés, va a recibir a los autos del rally cumpliendo el primer especial de la competencia que va a alargar, va a hacer esos dos rulos sobre las rotondas, como está allí evolucionando ese automóvil, va al primer puente, como hace ahora, de ahí al finalizar el puente dobla a la derecha, a la derecha allí a la costanera, va al final, gira allí a la izquierda, de la izquierda viene a fondo, ahí lo estamos viendo de frente, a la zona de las chicanas, ahí está Chicana 1, Chicana 2, el frenaje, una derecha amplia, bien amplia a fondo con un retome y desde ahí empiezan a tirar cambios porque vienen al salto Jorge y Raúl Recalde, allí he colocado una rampa, se alcanza a observar, el espacio negro, ahí vuele el auto, cae, tiene que frenar, ir a la rotonda, va a hacer toda esa vuelta y de ahí vas a ir derecho hacia la zona de la tierra, no va a hacer esto que está haciendo ahora porque estas son imágenes obvias del año pasado, ahí hacía la segunda rotonda, giro completo y concluía ingresando por el lugar donde entran las autoridades al panel, ahí está terminando el super especial. Bueno, ahora se ha agregado el sector de tierra, va a aparecer justamente acá al frente, va a hacer la vueltita, el giro ahí, todo el rulo sobre la rotonda y va a ingresar. Se estima que mañana va a haber más de 50.000 personas observando el lanzamiento del rally de la República Argentina, hay cerca de 200 de anfurense aproximadamente, hemos estado haciendo un cálculo, que ya están viajando esta tarde noche, algunos para ocupar lugares de privilegio en la montaña, en el medio de la montaña, en todos los especiales por donde va a estar pasando la carrera y bueno, otros ubicarse en la zona del cóndor Copina, que es muy probable el día viernes ya esté cerrado en público porque tiene un límite de capacidad, la policía ha establecido bolsones. La verdad que ver este espectáculo, como siempre lo decimos, ver un auto, un World Rally Car en asfalto, hay una sola opción, ir a Europa o observar esta posibilidad allí en el panel con entrada libre y gratuita, más allá de que se han canjeado pases para las tribunas, pero la entrada es gratuita. Lo que hay que tener en cuenta es llegar con suficiente antelación para dejar estacionados los autos, el consejo es que busque una playa, que no lo deje en cualquier lugar. Bien, de estas imágenes del panel, vamos a Valentín. Valentín es un niñito que vive pensando en el automovilismo, es increíble, realmente va a cuarto grado, de la escuela José María Paz, le agradecemos a la dirección allí que nos dejó poder hablar con él. Y la verdad que es tremendo, 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 porque con su boca imita el ruido de los autos de carrera. Es un verdadero apasionado del Rally Valentín Ferreira. Estamos con Valentín Ferreira, ¿sí? Sí. ¿Te gusta mucho el Rally Valentín? Sí, me gusta mucho. Bueno, ¿tu papá corre? Sí. ¿Corremos juntos con tu papá? Sí, en un regata. En un regata. Bueno, ¿vos siempre vas a todos los Rally? Sí, me gusta. ¿Te gusta mucho el automovilismo? Sí. Bueno, ¿vas al Mundial ahora? Sí, lo estamos preparando ahora. El jueves los vamos a la noche al Super Prime y el viernes los vamos allá a acampar. ¿Va a haber los World Rally Car? Sí. Bueno, yo sé que vos sabés imitar a los World Rally Car. Vamos a hacer cuenta que se sube Yari Matiladual. ¿Quién quiere? Yari Matiladual, Sebastián Oyer, Dani Sordo. Dani Sordo. Dani Sordo, al Hyundai. Bueno, ahí se va a subir Dani Sordo al Hyundai. Escuchen cómo está a punto de salir el Hyundai. ¿Qué va? Bueno, también mover las manos y meter los cambios. A ver, hacete la largada de Yari Matiladual con el Volkswagen que este año no va a estar. Pero a ver cómo largaba el Volkswagen el año pasado. Bueno, y hacete un Subaru cuando el Subaru mete los cambios y por ahí por el intercooler hace, bueno, entra el van-van, también el escape. Y todo y larga esos fuegos que larga. A ver cómo es. Bueno, y cuando frenas, cuando así, psh, psh, ¿cómo es? Bueno, ¿va a correr como sea grande? Sí. ¿Sí? ¿En qué te gustaría correr? En Maxi Jally. En Maxi Jally, bueno. Bueno, Valentín, te felicitamos y bueno, que disfrutes en este Jally de Argentina. Bueno, gracias. Muy bien. Chau. 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 Chau.